La Escuela de Alto Rendimiento Jorge Agostini Villasana de Cienfoco destaca a nivel nacional por la estabilidad del claustro de profesores y por sus resultados docentes. Pese a los inconvenientes provocados por la COVID-19, la Institución Educacional de la Enseñanza Deportiva en la Perla del Sur cumple con el programa educativo de sus alumnos, según lo previsto. En tal sentido, la subdirectora docente de la institución comenta. Tenemos menos tiempo para trabajar los programas, los contenidos que tiene cada una de las disciplinas en menos tiempo, pero no creo que por eso pierda calidad la enseñanza. Para eso los profesores, ya les decía, se preparan para evaluar, sistematizar, consolidar todos los contenidos que son objetivos propiamente de cada grado y los alumnos logran vencernos para poder aprobar y promover en el grado que les corresponde. Históricamente, más del 75% de los estudiantes que ha presentado la EID siempre, que era a pruebas de ingreso, pasan a la educación superior. De los resultados de los últimos exámenes de este nivel, después de dos años de pandemia y los que están por efectuar, la especialista nos dijo. Nosotros presentamos 82 estudiantes al ingreso. De ellos aprobaron 39 para un 47%. Creo que el resultado, a pesar de no haber sido como esperábamos, como hicieron, porque fuera, fue un resultado bien discreto, pero bien a partir de todas las situaciones que se presentaron y la preparación además. De hecho, para este curso, bueno, nosotros comenzamos la preparación de los estudiantes propiamente a partir del décimo grado que los profesores van trabajando objetivos que se evalúan en el ingreso. Para este curso tenemos 126 estudiantes en el duodécimo grado. También los profesores trabajan para lograr cumplir en su duodécimo grado y lograr presentar la mayor cantidad de estudiantes que aprueben a los ingresos. La EIDE de Cienfuegos marca pautas para sus similares del país en el proceso docente educativo. De vuelta a la nueva normalidad, se trabaja para preservar el distintivo de referente. Deportiva Primitivo González, Notisur.